La Alianza Cívica denunció que por parte del gobierno hay una campaña de desprestigio hacia esta organización opositora que se ha destacado por denunciar la violación a los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional, dijo José Palé. Definitivamente es claro, el orteguismo ha desarrollado una campaña brutal, masiva por todos los medios en contra del que ven a su mayor adversario, el que más temen, que es la Alianza Cívica, por el prestigio internacional que tiene, por el respaldo que recibe cotidianamente la Alianza Cívica. El mismo comunicado de ayer de la Unión Europea es claro que deben cumplirse los acuerdos suscritos entre el gobierno y la Alianza. Lo dicen también la Organización de Estados Americanos, los países latinoamericanos, el Canadá, los mismos Estados Unidos. Entonces ellos están trabajando desde hace meses en desprestigiar, en desacreditar a la Alianza, lo cual no han logrado. Lo que nos da es la fortaleza, el compromiso de continuar trabajando por Nicaragua, de continuar en esta lucha, porque nos confirma que vamos en el camino correcto y que ese esfuerzo del régimen en afectar la Alianza es porque se ve esa fortaleza, ese reconocimiento, esa entereza y esa disposición de trabajar por la solución de los problemas del país, pero para encontrar soluciones efectivas, no acomodaticios. José Palé también dijo que es un golpe político para el gobierno el hecho de que la Unión Europea haya aprobado el marco legal de sanciones para funcionarios del Estado. Definitivamente necesita, según la comunidad internacional, una posición de mayor fortaleza de parte de los diferentes actores, en este caso de la Unión Europea, que han dado el día de ayer un golpe político muy grande al orteguismo, porque han dicho que no creen en su narrativa del golpe de Estado, que no creen que las cosas se estén normalizando, que hay conciencia de que las cosas están empeorando y que estarían dispuestos a aplicar sanciones individuales a personas y a organismos que continúen abonando, impulsando mayor represión, mayor violación a los derechos humanos, o mayor deterioro o mayor negativa de los espacios democráticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.